El sector agrario y ganadero riojano vive un momento clave. De las decisiones que se tomen a nivel europeo, nacional, pero también a nivel regional, depende la viabilidad de muchas explotaciones. Para el próximo 4 de mayo han organizado una jornada reivindicativa a la que invitan a participar a toda la sociedad. Jornada que también apoya el gobierno de La Rioja. La consejera de Enramo ha dado a conocer las solicitudes que se han presentado para recibir las ayudas a la cosecha en verde. Podemos deducir, pues deducimos a la vista de la gran demanda. 2.239 viticultores significan un 21% de los viticultores riojanos. Vemos que ha sido un gran acierto el poner en marcha este año esta medida. Muy buenas noches. 264 riojanos al día no acuden a su cita en atención primaria. Este 2024, hasta el pasado 10 de abril, se solicitaron 1,06 millones de citas médicas entre todos los centros de salud de Logroño y el resto de pueblos de la región. De este total de solicitantes, 19.293 no han acudido a su cita con el médico, con lo que representa un 1,81%, algo que afecta directamente a las listas de espera sobre las que hoy se ha pronunciado la ex consejera de Salud y diputada regional del Partido Socialista, María Somalo. Por el momento, un total de 1.541 pacientes han sido derivados a esta lista de aplazados pacientes que ya no cuentan para el cómputo de media de días de espera ni para el cómputo oficial del número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica. Conclusión, el gobierno del señor Capillán, para llegar a los datos que últimamente nos refiere de 76 días de media de espera, pues está haciendo trampas. El paro subió en 2.300 personas en La Rioja durante el primer trimestre de este año hasta los 17.800 desempleados, un 14,84% más que el trimestre anterior, según los datos de la EPA. Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en ese 11,04%. Esta cifra es la más alta en un primer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces. En La Rioja, 18, mientras que solo ha bajado en cuatro ocasiones. IUGT y Comisiones Sobreras se han manifestado con motivo del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que se celebra el próximo domingo, 28 de abril. Con una pancarta con el lema Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo han partido de la glorieta del doctor Zubía recorriendo varias calles del centro de Logroño y finalizando en el Espolón, frente al palacete del gobierno regional. En lo que llevamos de este 2024 en La Rioja ha habido cuatro accidentes laborales mortales. Los sindicatos piden más medios humanos y materiales para la prevencia. Estas imágenes que van a ver ahora son de anoche, en torno a las 3 de la mañana, en la Plaza del Mercado. Escuchen. Es un grupo de jóvenes que, como pueden ver, comienza a saltar en una cama elástica de una estructura de concéntrico, el Festival de Arquitectura organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño que pretende que las personas interactúen con esas propias estructuras del festival. Pues bien, así es como ha amanecido esta mañana esa misma estructura de concéntrico con las vallas alrededor de la cama elástica y completamente llena de basura y pintadas. Y en cuanto a la información deportiva, tenemos que hablar del Dux Logroño que concluye mañana a las 7 y media de lata de la temporada 23-24 en Plano Viejo. Frente al Lleida será un partido muy especial porque será también la última vez que la capitana Loga García se vista de corto como futbolista profesional. A la edad de 31 años se termina una carrera de 14 temporadas cargada de logros en el FC Barcelona, Levante Unión Deportiva, Atlético de Madrid, como no, el Dux Logroño, incluso la selección española. Feliz porque todo lo que me viene me apasiona y me hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo ahora que ya hemos terminado el entrenamiento y que ya me queda solo uno, más nostalgia que otra cosa porque ya el césped se va a acabar para mí. Pero bueno, son procesos de la vida y se cierra un capítulo y se abre otro. 264 riojanos al día no acuden a su cita en atención primaria. Este 2024 hasta el pasado 10 de abril se solicitaron 1,06 millones de citas médicas entre todos los centros de salud de Logroño y el resto de pueblos de la región. De este total de solicitantes, 19.293 no han acudido a su cita con el médico, lo que representa un 1,81%. Dentro de estas cifras destaca que Calahorra sea la zona donde más consultas se han solicitado en este 2024 y donde más ausencias se han producido, con 3.181, un 2,59%. Y fuera de Logroño le siguen Arnedo, con 75.478 consultas pedidas y 1.512 ausencias. Y después Aro, con 76.329 consultas y 1.308 faltas. Y la diputada regional del Partido Socialista, María Soma, lo ha asegurado esta misma mañana que el gobierno de La Rioja ha reducido la actividad quirúrgica y ha maquillado las listas de espera ya que dice que está impidiendo y dificultando la entrada de pacientes en las listas, además de sacar de las mismas a pacientes sin haberlos intervenido a una nueva lista de lo que ha dicho aplazados. Por el momento, un total de 1.541 pacientes han sido derivados a esta lista de aplazados pacientes que ya no cuentan para el cómputo de media de días de espera ni para el cómputo oficial del número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica. Conclusión, el gobierno del señor Capillán, para llegar a los datos que últimamente nos refiere de 76 días de media de espera, pues está haciendo trampas. Estos datos cuestionan ya por sí solos el éxito, el manifestado éxito del plan de choque del Partido Popular. Y respecto a esto, ha llegado la respuesta del Partido Popular, que indica que la manipulación del PSOE no puede ocultar la realidad. Las listas de espera, dice, se han reducido. En un comunicado, el Partido Popular ha recordado que ha conseguido reducir esas listas de espera quirúrgicas en un 33,3% en los primeros seis meses de mandato y ha apuntado a que la consejera de Salud ha vuelto a retratarse ante los medios para intentar esconder su pésima gestión y ofrecer cifras manipuladas a este respecto. En dicho comunicado, no se hace mención alguna a esa nueva lista de espera de aplazados a la que hacía referencia esta mañana la diputada del Partido Socialista. Y la alcaldesa de Calahorra ha calificado hoy de decepcionante a la solución ferroviaria aportada por el ministro Óscar Puente porque va a aislar a esta zona de La Rioja. De nuevo, ha dicho Mónica Arceiz, el PSOE, tanto a nivel nacional como regional, se olvida de nuestra comunidad, prefieren que nos estanquemos, dice, ha asegurado, a pesar de que en esta zona resida el 38% de toda la población riojana. En Calahorra no nos conformamos con este tren anunciado por el ministro porque es una solución mala para el turismo de Calahorra, mala para los estudiantes de Calahorra y de nuestra zona y mala para los empresarios de nuestra zona. De nuevo, el PSOE se olvida de Calahorra y lo que es peor, la diputada socialista y calahorritana y la senadora socialista y calahorritana también, en lugar de defender los intereses de Calahorra, prefieren defender los intereses del Partido Socialista. El paro subió en 2.300 personas en La Rioja durante el primer trimestre hasta los 17.800 desempleados, es decir, como pueden ver, un 14,84% más que el trimestre anterior, según los últimos datos de la encuesta de población activa de la EPA publicados por el INE. Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en ese 11,04%. Por sexos, el desempleo femenino subió en 1.100 mujeres frente a los 1.200 en hombres, aunque la tasa de desempleo femenino se mantiene un punto por encima, la de mujeres respecto al de los hombres. Y por sectores, el paro solo bajó en agricultura, 500 desempleados menos, y donde más se incrementó fue en el sector servicios, con esos 1.700 nuevos desempleados, y también en industria y construcción. UGT y Comisiones Obreras se han manifestado con motivo del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el próximo domingo, 28 de abril, con una pancarta con el lema por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud. En el trabajo han partido de la glorieta del doctor Zubía, recorriendo varias calles del centro de Logroño, pasando ante la sede de la inspección de trabajo y finalizando en el Espolón, frente al Palacete de Gobierno regional. En lo que llevamos de 2024, en La Rioja, ha habido cuatro accidentes laborales mortales y todo. En 2023, 14 personas fallecieron en su puesto de trabajo, lo que supuso una cifra récord. Los sindicatos solicitan que haya más planificación preventiva y más servicios de prevención en las empresas. También, más medios humanos y materiales para las inspecciones de trabajo y mayor compromiso político en las medidas de seguridad y salud laboral. Sensibilizar a la gente en general, a los trabajadores en particular, de que no podemos normalizar una situación como esta cuando hay gente muriendo en el trabajo y hay gente que queda con secuelas por esos accidentes graves, por no hablar de la salud mental, que empezamos a ser campeones en ese sentido. Las cifras no nos están acompañando. Se necesita poner más medios, tanto políticos como administrativos, como por parte de las empresas, para solucionar esta lacra y es por eso por lo que hoy nos manifestamos. Y algo más de 6.000 hectáreas podrán acogerse a las ayudas a la cosecha en verde de este año. Una medida puesta en marcha por el gobierno ante la situación que vive el sector vitivinícola. El gobierno regional ha pedido que amplíe el presupuesto para estas ayudas ya que en todas las comunidades está superando lo previsto y La Rioja, desde luego, es un caso más. En cualquier caso, el presidente de La Rioja mantiene su compromiso de que las ayudas lleguen a todos los solicitantes. 6.004 son las hectáreas que, de ser aceptadas, podrán acogerse a las ayudas a la cosecha en verde correspondientes a un total de 6.212 solicitudes, un 12,7% de la denominación de origen Rioja. Podemos deducir, pues deducimos a la vista de la gran demanda, 2.239 viticultores significan un 21% de los viticultores riojanos. Vemos que ha sido un gran acierto el poner en marcha este año esta medida. Solicitudes que llegan de 98 de los 115 municipios de la denominación. Alfaro, Arnedo y Navarrete acumulan la mayor parte de ellas y por variedades. El 93,3% de la superficie solicitada es para variedades tempranillo, pero también detectamos unas pequeñas solicitudes de garnachas, tintas, de mazuelas y de gracianos, y hasta un 25% de variedades blancas. Para este ejercicio, el ministerio consignó 21,4 millones de euros para todas las denominaciones, y solo las de Rioja podrían alcanzar 23,5 millones de euros. Por ello, el gobierno riojano ha solicitado al ministerio que amplíe el presupuesto, aunque se mantiene el compromiso del presidente de la Rioja de atender todas las solicitudes. Con cuanto preveemos, les voy a responder que no lo sé aún, que va a ser el presupuesto que sea preciso para cumplir con el compromiso del presidente Capellan. Una vez comprobados los datos, se asignarán diferentes ayudas a los viticultores. En la campaña del año pasado, recibieron cerca de 63 céntimos por kilo de uva. Y el sector agrario y ganadero riojano vive un momento clave de las decisiones que se tomen a nivel europeo, nacional, pero también a nivel regional. Depende la viabilidad de muchas explotaciones. Para el próximo 4 de mayo, han organizado una jornada reivindicativa a la que invitan a participar a toda la sociedad. Jornada que también apoya el gobierno de la Rioja. Las organizaciones agrarias convocan a la sociedad riojana el próximo 4 de mayo para que les acompañen en una jornada reivindicativa. A las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento de Logroño, haremos dos símbolos, un lazo y una bandera que simbolizan al sector. En el Espolón nos acompañarán tres representantes de la gastronomía riojana que leerán un manifiesto en apoyo al sector. Jornada que llega en un momento clave para el sector. Que si no se revierten ciertas políticas en Europa, pero también a nivel nacional y regional, estamos poniendo en serio riesgo la continuidad de esas explotaciones. Tras las protestas protagonizadas por los agricultores, fruto explican las sopas del hartazgo del sector. Por todo ese acervo de normativa comunitaria, pero también nacional y regional, de tal manera que hace mermar la rentabilidad de sus explotaciones. Hay que apostar, insisten, en un modelo social y profesional. Ese modelo que fija a población en el medio rural, ese modelo que distribuye la riqueza en el medio deudal y ese modelo que fija puestos de trabajo. Si sus objetivos son el que se les escuche, el que se simplifique, el que se tenga en cuenta sus legítimas demandas, lo que nos toque por nuestra parte y de ser también el altavoz del sector agrario riojano en Madrid y en Bruselas. Como pasó durante la pandemia, las organizaciones agrarias recuerdan que el sector primario sigue siendo esencial y piden a la ciudadanía que apueste por el comercio de proximidad y calidad. Y el máster en enoturismo de la Universidad de La Rioja está ofreciendo estos días sus últimas jornadas de formación presencial en las que está mostrando el patrimonio, los recursos, paisaje y viticultura de la región. A sus 18 alumnos, de los que, como ha resaltado el director del curso, Eduardo Rodríguez Osés, hasta un 60% son internacionales. Nos ha sorprendido que dentro del máster, al ser tan global, proporcionamos la facilidad de hacer las prácticas en empresa en su zona de origen y algunos de ellos prefieren hacerlo aquí, como se va a ir dando el caso. La importancia de ser auténtico, de tener autenticidad y justo, no crear nada que no sea de la región. Y estas imágenes son de anoche, en torno a las 3 de la mañana en la Plaza del Mercado. Ya pueden ver cómo suena, cómo era el ambiente en esos momentos. Es un grupo de jóvenes que comienza a saltar en una cama elástica de una estructura de concéntrico. El Festival de Arquitectura, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, que pretende que las personas interactúen con las propias estructuras. Pues bien, así, como están viendo ahora, es como ha amanecido esta mañana esa misma estructura del festival, con las vallas alrededor de la cama elástica y llena de basura y de pintadas. Y es que los vecinos del casco antiguo de Logroño llevan semanas denunciando el ruido que sufren y la acumulación de basuras y esta noche se les ha sumado un nuevo problema, lo que llevan tiempo denunciando, como es la inefectividad del servicio de recogida de basuras puerta por puerta de la hostelería de la zona. En el día de ayer, el presidente de la Asociación de Hosteleros de La Rioja, Pago Martínez Verges, se pasó por punto de encuentro y apuntaba a que los hosteleros no pueden hacer nada contra las personas que pasean por la calle. Y queremos volver a repetir, nuestra obligación es de puertas adentro y de que las terrafas no haya lío. Pero toda la gente que está paseando, andando, caminando, eso ya nosotros no lo podemos controlar. Y hemos pedido por activa y por pasiva al ayuntamiento que nos ponga más policía, porque la gente cuando vea a la policía se retiene más. Y volviendo al tema de concéntrico, algo que como han podido ver también ha afectado a los vecinos del casco antiguo durante las últimas horas. A lo largo de estos dos primeros días del festival, los ciudadanos lorñeses también han aprovechado esas estructuras de arquitectura para interactuar realmente con ellas. Por ejemplo, en el Espolón, donde se ha construido una casa en el Espartero, se han vivido momentos como este, en el que varias jóvenes lorñesas han acudido allí para bailar. Y la Policía Nacional ha desmantelado dos granjas de criptomonedas enganchadas a la luz de manera ilegal y que estaban situadas en dos naves de un polígono de Logroño, lo que ha producido una defraudación de fluido eléctrico por un valor superior a los 70.000 euros. Se ha detenido a un hombre de 33 años vecino de Logroño. La investigación se inició por la existencia de unos picos de consumos inusuales que podrían dar lugar a una posible plantación de marihuana, como es habitual, aunque realmente no se debía a ello, sino a unas instalaciones que albergaban en su interior gran cantidad de servidores informáticos, discos duros y sistemas de refrigeración para minar, precisamente, criptomonedas. Una actividad que, tal y como recuerda la Policía Nacional, es lícita porque no hay ninguna que la prohíba. Lo ilícito aquí es engancharse a la red eléctrica. Y con motivo del Día Internacional de la Danza, el próximo lunes 29 de abril, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a otros miembros de la Corporación Municipal y al director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, han participado en el acto de plantación de 11 nuevos árboles en el Bosque de la Danza. El Bosque de la Danza es un bosque urbano que fue creado en 2009 y que se extiende en unos 3.000 metros cuadrados del Parque de la Ribera, en el Paseo Prior. Un entorno natural conformado por distintas especies de árboles, cuya finalidad es servir de homenaje y recordatorio a personajes ilustres del arte de la danza. Cada 29 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Danza, en este espacio se lleva a cabo una nueva plantación de árboles. Pero el año que viene no se plantará ningún árbol. Esta es la novedad que hemos conocido hoy. Se va a construir una escultura de la musa de la danza. El año que viene no plantaremos árboles. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hemos comenzado ya una campaña muy especial de recaudación solidaria para centrarnos en conseguir fondos y poder colocar en este parque de la danza una fuente que esté coronada por la escultura de la musa de la danza que se llama Tepsícore. Y en cuanto a la información deportiva, arrancamos con el Dux Logroño, que concluye mañana a las 7 y media de la tarde la temporada 23-24 en Prado Viejo. Y lo hará ante el Lleida. Será un partido muy especial además, porque será también la última vez que la capitana Lago García se vista de corto como futbolista profesional. A la edad de 31 años se termina una carrera de 14 temporadas, cargadas de logros en el FC Barcelona, Levante y Núñez Deportiva, Atlético de Madrid, Dux Logroño, como no, incluso la selección española. ¿Qué hubiese sido del Dux Logroño si la primera vuelta se asemejase a la segunda? Pues no lo sabemos, pero lo que sí se refleja es el gran trabajo de Héctor Blanco al mando de las Minotinto. Los números están ahí, ¿no? No sé si hubiéramos quedado segundas, así que fíjate si el trabajo que han realizado ha sido bueno. Es verdad que el objetivo lo teníamos muy claro, que era el no descender, pero no sé si hemos sacado al final 11 o 12 puntos al descenso y nos vamos a quedar a las puertas del playoff. Todavía queda un partido, pero el club ya comienza a preparar la próxima temporada desde los despachos. Lo que es el 70%, el 80% de la plantilla, intentar que siga, vamos a ver. Y yo creo que es la línea que tenemos que hacer, continuista, para generar un proyecto, para intentar, como dices tú, ir hacia arriba. El partido el domingo será muy especial y es que una de las grandes jugadoras que nos ha dado el fútbol español dice adiós a este maravilloso deporte. Olga García cuelga las botas a sus 31 años de edad. Feliz porque todo lo que me viene me apasiona y me hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo ahora que ya hemos terminado el entrenamiento y que ya me queda solo uno, más nostalgia que otra cosa porque ya el césped se va a acabar para mí. Pero bueno, son procesos de la vida y se cierra un capítulo y se abre otro. Nuevos proyectos profesionales llegan y Olga reforzará el fútbol femenino en los eSports con el Dukes Gaming. Por las mañanas entrenaré a nivel competitivo y haré diferentes proyectos que tengo en mente con Twitch y otras cosas que no puedo tampoco desvelar aún, pero sí que a partir de ahí pues muy contenta porque el día a día será muy ageterado. Después por las tardes también iré con mis niñas y verlas crecer y estar con mis familias, algo que también estaba y echaba mucho de menos. Se cierra un ciclo y qué mejor forma de hacerlo que uniendo sus inicios en el FC Barcelona y toda su carrera en el Levante y Atlético de Madrid en Prado Viejo vistiendo la vino tinto. Viene gente de Madrid, viene gente de Valencia, viene gente de Barcelona, también viene mi familia, la gente que yo he elegido que también considero familia y a partir de ahí pues muy feliz por retirarme cuando yo quiero, como yo quiero y con la gente que yo quiero y para mí eso es lo más esencial y por eso estoy feliz porque es cuando yo lo he elegido. Olga García dice adiós a una gran trayectoria profesional y desde el Club Aníman a toda la ciudadanía logroñesa que acuda a esta bonita despedida en la que la entrada será gratuita. Recuerden, sábado a partir de las 7 y media de la tarde en Prado Viejo ante el Lleida. Y en baloncesto, Bosón y Tunibásquet nos ha dado una gran alegría y ha vencido en su segundo partido de la fase final de Utebo al Club Baloncesto Arxil por 61 a 72. De esta forma, en caso de victoria, mañana ante León serían semifinalistas y se la jugarían en el último partido ante Domusa Técnic que ya son primeras. Todo ello suponiendo que Al Sartabara Caldo gane sus tres encuentros y pasen a semifinales como primeras de grupo. Gran papel el que están desempeñando las chicas que dirige Ramiro García que siguen soñando con ese ascenso a Liga Femenina Challenge. Y terminamos con Balomano Femenino y eso significa hablar del grafometal Sporting La Rioja que está a tan solo dos pasitos de ser equipo de Liga Guerreras o lo que es lo mismo de Primera División Española. Ahora mismo son segundas empatadas a puntos con Balomano Zuazo que son terceras y a tan solo dos puntos de Morbedre. Las chicas de Juan González viajan al sur para medirse al Costa Almería Roquetas que se juega el descenso de categoría. Por lo tanto, también pondrán toda la carne en el asador. Partido en el que no se puede fallar para confirmar el ascenso la semana que viene desde el palacio de los deportes ante un Atlántico Pereda que ahora mismo son penúltimas en la tabla. Vamos con la información meteorológica para todo el fin de semana. Empezamos por mañana sábado. Por ahí como pueden ver, las temperaturas máximas irán en ligero descenso que será de 1 o 2 grados, sobre todo en toda la zona de La Rioja Baja. También en la zona de montaña, incluso en Torrecilla, en esos 15 grados de mínimas. Espera cielo nuboso cubierto con precipitaciones que incluso podrán ser de tormenta. También en Torrecilla, en Calahorra, incluso también en las zonas de La Rioja Alta. Irá disminuyendo la nubosidad, eso sí, y las lluvias al final de la jornada aunque, como les comento, esa tormenta también puede dar cabida a pequeños momentos de granizo. El viento soplará en la sierra del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el valle sureste que irá girando al oeste a lo largo de la jornada. Vamos ahora con el tiempo del domingo porque también se espera cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles que serán más ocasionales, como por ejemplo pueden ver en toda la zona de Alfaro aunque también se esperan ciertas tormentas prácticamente en el resto de la región. Fíjense, Aro, Logroño, Calahorra, Nájera y Torrecilla. La cota de nieve estará entre esos 1.600 a 2.000 metros y las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas se mantendrán estables y en caso de cambiar irán en ligero ascenso. Vientos del suroeste en la sierra y del sureste o variables del valle y serán flojos aunque también irán subiendo de intensidad sobre todo en la segunda mitad del día. Y hoy nos despedimos con la coral de Ondarreta, una coral de Guecho o Vizcaya que visita La Rioja este fin de semana y actuará mañana sábado a las 8 de la tarde en la Concatedral de La Redonda en Logroño, que irá acompañada de órgano por cierto y el domingo estarán en Calahorra, en la Iglesia de los Santos Mártires. Esto es todo, como siempre, muchas gracias por su atención, muy buenas noches y que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias!